Lo bueno que tienen las escenas eliminadas de la saga es que podemos observar con mayor precisión detalles y curiosidades que solo pudimos imaginar quien accedió a las novelas, ya que estas situaciones concretas, algunas de ellas, no todas, solamente se pueden disfrutar en dichas escenas eliminadas, con las que se podría hacer, hablando de todo un poco, una película aparte con todas ellas reunidas. Ya hace un tiempo se comentó el momento en el que Vito Corleone conoce a Hyman Roth, de joven, con el que se pone a trabajar en sus negocios ilegales. Lo importante de esta escena era contemplar el hecho en sí mismo de cómo llegó a conocer a Vito después de comprobar en lo que se convirtió el mafioso judío, es decir, en el enemigo número uno del hijo del don en la segunda parte de la saga, lo cual sorprende bastante, todo hay que decirlo. De la misma manera que Peter Clemensa le presenta a su don al futuro enemigo encarnizado de su hijo Michael, del que querrá deshacerse sí o sí, durante la estancia en el complejo de Nevada, en esta escena vemos cómo el propio Clemensa va a visitar a un antiguo amigo suyo, concretamente un armero, y presentarle al resto de los compañeros. Antes de eso hay un momento fuera en el que aparece Saltesio, se queda mirando a Vito Corleone y lo saluda. Pero el tema del vídeo, lo interesante, no es solamente ver cómo se conocen Vito y Tesio, sino lo que viene después, ya que aquí aparecen reminiscencias familiares de la vida real del propio director de la película. Como si de una autobiografía resumida se tratase, sin ir más lejos, con el personaje del armero que directamente se llama Agustino Coppola, experto en armas durante la guerra, y quien posteriormente, a la misma, se dedicaba a suministrar en el mercado negro de forma supuestamente legal. ¿Agustino Coppola? Sí. ¿Qué es eso? Sí. Tesio, en un momento concreto de la escena, se da cuenta de que hay un crío observándolo todo, mirando lo que hacen, a lo que le pregunta al armero que qué es lo que pasa con esto, cómo un niño está ahí presente, en medio de sus asuntos ilegales. Nos imaginamos que, no ya por el tema en sí, sino digamos lo poco adecuado que resulta el asunto en cuestión. Agustino Coppola les dice que no se preocupen por nada, ya que se trata de su hijo, es de fiar, y además entiende lo que sucede. Ya está acostumbrado, a pesar de su edad, a esta clase de situaciones. De hecho, le dice que deje lo que está haciendo inmediatamente y toque algo con la flauta para los demás, uno de los temas que más le gusta a su padre. Cabe decir que el padre de Francis Ford Coppola no es ni más ni menos que el crío que aparece ahí, Carmine Coppola, que toca la flauta para los demás, quien en la vida real fue además el que dirigió el apartado musical junto con Nino Rota de los temas que se pueden oír en todas las partes de la saga. Y el padre del niño, precisamente a quien Peter Clemenza le lleva las armas para vendérselas, no es ni más ni menos que el abuelo de Francis Ford Coppola. ¡Suscríbete al canal!